Estos espacios que estamos construyendo tienen herramientas, tienen instrumentos, tienen objetos domésticos, caseros, pero también tienen la impronta de la naturaleza humana, desde el principio. Ayer construíamos la estructura, el esqueleto de una figura tridimensional, el tetraedro, que es lo mismo que decir una pirámide de base triangular. Y hoy aparece uno más de minuto, que corresponde a esta niña que con la sabiduría de la infancia, nos dice que hay una física, hay una matemática, que subyace en el interior de una criatura. De tres a cinco años, si tuviéramos que preguntarles, ¿qué entienden de la naturaleza? Nos podrían dar lecciones de vida, porque para ellos el mundo todavía es tridimensional, como esta estructura. Luego la escuela, y muchas veces inconsciente, y a veces hasta premeditadamente, la escuela rompe la estructura de la tridimensionalidad y lo lleva al plano de la pizarra, al plano de la hoja de papel, y al plano de una mente que, de alguna manera, va perdiendo su naturaleza. La maravilla de la creación y el creador de esas maravillas hay que verlo en la naturaleza, en las cosas asombrosas. Ayer decíamos que los recortes que hacíamos a la cinta de medios era casi como una simulación a escala de la posibilidad en el universo de cambiar de dimensiones perteneciendo siempre a un mismo plano o a un mismo sistema global. 102 años. ¿Te parece mucho tiempo? Bueno, fíjate que tenemos dentro de poco una amiga que va a cumplir 101. Yo le hice una entrevista cuando cumplió 100. Una mujer maravillosa. Ella es la reina de Tarumá, este barrio que está acá cerquita, donde yo te llevé a conocerle otra vez a la familia Pozoli Gamarra. Que, por cierto, me dio una impresión muy impactante desde el punto de vista de su afán hacia la cultura. Sí, gente muy trabajadora, sin ninguna duda. Y además que Teresa es hermana de mi querido compañero Carlos Pozoli. Era mi compañero desde la escuela. ¿Por qué me hablaba de 102? Porque el que hoy vamos a presentar tuvo su punto culminante en el año 1922. Por lo tanto, al 2024 son exactamente 102 años de esa ocurrencia. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del físico danés Niels Bohr. Ajá. B-O-H-R. Bohr. Y su padrino científico, otro premio Nobel, 1908, Ernest Rutherford. Ambos protagonizaron, y hago acá la salvedad, van a encontrar ustedes en un navegador probablemente que realmente no ocurrió así como describe el episodio. Ya hemos dicho que las anécdotas científicamente o culturalmente no existen en cuanto a reportar al código de la cultura. Cuando tiene sentido, significado y profundidad son episodios. Este episodio ocurrió probablemente entre 1908 y 1922. Decíamos entonces que este episodio se vivía en un instituto de ciencias, ciencias físicas para ser más precisos, en la lejana y fría Dinamarca. Pero al calor de la investigación científica. Rutherford fungía, lógicamente, de rector de un instituto de investigación científica. A la sazón Niels Bohr, un jovencito, brillante, que ya era una promesa. Pero al recordar esa promesa, tendría 19, 20 años, estaba culminando el proceso de la formación de un investigador en física, aplicada. Y por eso, cuando vemos este reloj de tiempo, y sabemos que este reloj marcó estos 102 años, porque el sol que impacta y produce una sombra en el entorno de este cuadrante, va marcando las horas. Y el devenir de, alguna vez tenemos que calcular, sin máquina de calcular, cuántas horas están albergadas en 102 años. Y probablemente, así como Rutherford, y así como Bohr, obtuvieron los premios Nobeles. El primero, Rutherford, en 1908, en química. El segundo, Niels Bohr, en física. Fue el primero que tuvo la concepción física, científica, de la estructura del átomo. La pregunta formulada al joven y brillante futuro científico de la física, Niels Bohr, fue, ¿se puede calcular la altura de un edificio mediante el barómetro? Hoy le vamos a declarar a este pincel rojo señor barómetro. ¿Te parece? Excelente. Entonces, un edificio, estamos hablando de 1900, probablemente, 15, 16, entonces sería un edificio, no tiene que tener demasiada altura, porque era la época de las grandes alturas, con una azotea acá y un piso, y digamos que acá está la portería. La pregunta que le hicieron es, ¿se podría calcular la altura de un edificio utilizando el barómetro? Y Niels Bohr, como no había más especificaciones al respecto en la pregunta, tenía tres respuestas de esas que podían voltear, como decía Pauli, en caerse de espalda. En la primera dijo lo siguiente, al primer miembro del tribunal, me subiría hasta el extremo de la azotea y con una cuerda muy larga, como esta, tomaría el barómetro, lo haría de tal manera que mediría desde allá y posteriormente, con un centímetro, que no tenemos, hoy parece que se nos fue nuestro, nuestro, nuestra regla de carpintero, pero se puede imaginar, Pauli incluso puede imaginarse que es relativamente fácil medir esto con una regla de cierta extensión. Sorprendido, el primer evaluador quedó callado, aunque todavía hirviendo por dentro y le dice, pero para el segundo miembro del tribunal tengo otra, que puede ser también importante. Como este edificio tiene unas gradas, metería un barómetro, dos barómetros, tres barómetros, siguiendo los pisos del edificio hasta alcanzar la cantidad que fuera necesaria para cubrir todas sus extensiones. Entonces diría, bueno, muy bien, voy a hacer algo así como la altura del edificio es igual a n veces la longitud del barómetro y n veces es la cantidad de veces que él midió y como la longitud del barómetro era muy fácil de medir, ya tenía la altura. La tercera, era un poco más atrevida. Tomó un cronómetro como este, es un omega de alta definición, sube hasta la azotea del edificio y deja caer ya libre de cuerdas, deja caer el barómetro y con cronómetro en mano determina el tiempo en que tarda el barómetro en tocar el piso y aplica la tradicional fórmula H es un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, fueron tres respuestas pero ninguna encajaba en el perfil de un futuro investigador científico. Le llaman urgentemente al señor rector y el rector conociendo la brillantez de este alumno no quería descalificarlo pero también se daba cuenta que había una suerte de sentido casi de burla o por lo menos de desafío en la respuesta del joven Bohr. Entonces le dice con toda la paciencia de un hombre de gran talento científico joven Bohr ¿Cuál es la otra respuesta? Dijo que tenía cuatro. Si me hubieran dicho de que esta altura es cero esta altura es H y que querían que yo calcule la altura del edificio utilizando la diferencia de presiones la presión P acá y la presión P sub cero acá que obviamente el barómetro va a determinar esa diferencia y como dice que la presión atmosférica es igual a la densidad del aire por la gravedad y por la altura entonces la diferencia de presiones no es sino la densidad por la gravedad por la diferencia de altura pero como esta altura es cero entonces esta H va a ser la diferencia de presiones que se mide con el parómetro dividido la densidad del aire sería bueno que los que siguen este programa vean un poco cuánto es la densidad del aire y cuánto es la aceleración de la gravedad se calculan 10 metros sobre segundo al cuadrado entonces esa diferencia de presiones va a determinar esta altura esto era lo que le hubieran preguntado a Bohr si es que estos docentes tenían ese sentido de formadores y finalmente le dice ¿y por qué respondió de esta manera? le dice Rutherford a Bohr y él le dice porque en este instituto nos enseñaron a tener ideas posturas y desafíos mentales para poder indagar e investigar desde la física pura la aplicada y la eventual física teórica y tanta razón tenía en sus expresiones que no transcurrieron ni 10 años cuando este joven Bohr obtiene el premio Nobel de física 1922 que no transcurrieron ni 10 años de la física que no transcurrieron ni 10 años Gracias por ver el video.